¡Buenos días! Compartimos los resultados de los primeros sorteos de las 10 de la mañana del sábado 13 de marzo. Muy atentos. Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Enhorabuena si te ha tocado! Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo 3 cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. La combinación ganadora es... 3, 23, 59, 71, 12, 76, 78, 20, 39, 47, 64, 65, 74, 18, 25, 63, 4, 9, 24, 72. ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. Recuerda que comprando loterías de la 11, contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. ¡Hola! Continuamos repartiendo ilusión con los resultados de los segundos sorteos de las 12 de la mañana, del sábado 13 de marzo. ¡Suerte! Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el 5, 4, 1. ¡Enhorabuena si te ha tocado! Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo tres cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. ¡Súper 11! La combinación ganadora es... 59 68 1 15 63 73 60 12 38 70 53 19 39 64 48 62 75 41 61 26 ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. Recuerda que comprando loterías de la 11, contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. Buenas noches. Terminamos el día con la ilusión de los resultados de los terceros sorteos de las 9 y cuarto del sábado 13 de marzo. ¡Mucha suerte! Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el 4, 7, 2. ¡Enhorabuena si te ha tocado! Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo tres cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. La combinación ganadora es... 72, 11, 27, 71, 47, 80, 28, 70, 69, 30, 9, 53, 54, 21, 61, 15, 29, 51, 66, 3. ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. Recuerda que comprando loterías de la 11, contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. Buenas noches y bienvenidos al sorteo del sueldazo del fin de semana de la 11 del sábado 13 de marzo. Comenzamos con la primera extracción, cuya serie obtendrá un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 euros al contado. 22.388 Serie A continuación, 4 extracciones más a otros 4 números de 5 cifras y serie adicional que obtendrán cada una de ellas un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Segunda extracción 23.550 Serie Tercera extracción Cuarenta y dos Tercera extracción Tercera extracción 32.825 Tercera extracción Tercera extracción Tercera extracción ¿Y quinta extracción? 61.093. ¿Serie? 29. Estos son los números premiados. Enhorabuena a todos los afortunados. Recuerda, el próximo viernes sorteo extra del Día del Padre de la Once con un premio de 17 millones de euros. Buena suerte y hasta mañana. ¡Gracias!